Esta es antibacterial para tus bocinas. Fresh 99.9, ¿dónde suenan tus hits? ¿Dónde suenan tus hits? Fresh 99.9 WIOA FM San Juan 99.9 WIOC FM Ponce 105.1 Y W295BU FM Aguadabayagüez 106.9 Organización de iLive Fresh 99.9, ¿dónde suenan tus hits? ¿Dónde suenan tus hits? Fresh 99.9 Pa' la playa, pa'l jangueo y pa'l trabajo ¿Dónde suenan tus hits? Fresh 99.9 Las que se van viral, las sonamos nosotros Fresh 99.9, ¿dónde suenan tus hits? Fresh 99.9, ¿dónde suenan tus hits? Las que bailas en TikTok, suenan aquí Fresh 99.9, ¿dónde suenan tus hits? La música de hoy suena aquí Fresh 99.9, ¿dónde suenan tus hits? Nuestra prioridad, la música Fresh 99.9, ¿dónde suenan tus hits? ¿Dónde suenan tus hits? Fresh 99.9 Aquí, solo suenan tus hits Fresh 99.9 100% música Fresh 99.9, ¿dónde suenan tus hits? Siempre que nos escuchas, estamos sonando una de las que te encantan Fresh 99.9, ¿dónde suenan tus hits? Fresh 99.9, ¿dónde suenan tus hits?